Un mamífero grande y misterioso. El taquín vaga por las montañas asiáticas y los matorrales de bambú. El taquín puede alcanzar un peso de hasta 350 kilogramos. Es posiblemente el mamífero terrestre más grande que vive en la oscuridad y si bien es el mamífero nacional de Bután, no es una especie muy conocida o apreciada. El taquín pertenece a la familia de mamíferos bovide, que también incluye antílopes, bueyes, ovejas y cabras, entre otras. Probablemente se parezca más a un buey almísclero, pero menos peludo, pero en realidad está más relacionado con las ovejas salvajes. El taquín está disminuyendo debido a la pérdida de hábitat y la caza y ahora la OICN la etiqueta como especies vulnerables. Afortunadamente gran parte del trabajo de The Nature Conservancy para proteger el hábitat de los pandas también beneficiará a las poblaciones de taquines. En 2013, TNC inició la primera reserva de fideicomiso de tierras en China, que es la reserva de fideicomiso de tierras del lago Hegou de 27,325 acres. La Hegou vincula varias reservas existentes en el condado de Pingou, de Shushan, que juntas sustentan una amplia gama de plantas y animales y ahí está incluido pues el taquín. El gobierno chino ha establecido más de 2.500 reservas naturales en todo el país, pero la mayoría no están bien financiadas o administradas activamente. Y hasta hace poco las estrictas leyes de propiedad de la tierra de China dificultaban que las organizaciones no gubernamentales desempeñaran un papel importante en la protección de la tierra. TNC y otros también están trabajando para vincular las aldeas cercanas a una economía sostenible para que la gente no tenga que aventurarse en las reservas para cazar, pescar o recolectar recursos. Y esta es solo una de las formas de la TNC para cuidar a los taquín.